Rafa, ya salió el iPhone 14. ¿Nos surge o no nos surge? Nos surge, Pepe, nos surge. Nos surge y lo digo con tristeza porque la verdad es que me gustaría que no me urgiera. Pero ya, necesito el nuevo aparato. ¿Por qué? Así yo sí te voy a preguntar, porque tú tienes un iPhone 11. Yo tengo un iPhone 11, funciona perfecto, soy feliz con él, hago todo lo que necesito, no pasa nada. Pero recién le compré específicamente a mi mamá un SE, digamos de este año, evidentemente no de los nuevos porque todavía no salen. Digo, cuando se publique este episodio ya habremos tenido el evento Apple y probablemente ya en algunos lados esté a la venta. No sé si al mismo tiempo en todos lados sale a la venta el iPhone 14 Pro y demás, son detalles que no tengo del todo claro. Pero, pero cuando le cambié el teléfono a mi mamá, que no me acuerdo si su teléfono era un 5, un 6, una cosa por el estilo. Ya incluso el transferir la información fue un tema, me costó mucho trabajo, al final se logró, pero, pero ya el aparato que ella tenía ya no daba. Sí, es que iPhone 5, 6. No, ya no daba, ¿no? Entonces yo tengo que darle el, el, el teléfono del trabajo a mi asistente, a mi mamá y a mí. Son tres personas que dependen de mí. Entonces esa cadenita de, de valor se va desgastando, se va desgastando. Entonces, bueno, tampoco me puedo esperar a darle el máximo tiempo de uso a mi teléfono, aunque esté contento con él, porque necesito no irme tardando tanto, porque el de hasta atrás de la fila ya, ya se va quedando. Ya trae un teléfono de 6, 7 años. Exacto, ¿no? Entonces se complica. Entonces más o menos estoy pensando en cambiar de teléfono cada 3, a lo mejor en algún momento por alguna situación, cada 2, cada 4, no lo sé, ¿no? Este, esto, vaya, justo tiene poco que empecé como a hacerlo así, poco, me refiero 2, 3 años. ¿Cuándo salió el iPhone 11, Pepe? Hace 3 años. Hace 3 años. 2019. No, el hecho de que no hayas cambiado, porque casi todos los planes son de dos años, desde que nació el iPhone, estaba diseñado, digamos, para que cada dos años lo cambiaras, ¿no? Sobre todo los primeros iPhones, salió el 3G, luego el 3GS, luego salió el 4 y luego el 4S, y luego el 5, el 5S, el 6, el 6S, el 7, y a partir de ahí ya no hubo 7S, salió el 8 junto con el 10. Sí, 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 eso estuvo rarísimo, porque luego hubo 10S, no era XS, ¿no? Y luego ya el 11, 12, y así ha subido cada año ya de número. Pero sí, yo creo que lo más importante, o sea, a mí también me pasa eso de que baja el teléfono, ¿no? O sea, cuando estreno yo, el mío pasa casi siempre a mi mamá, el de mi mamá pasa con mi papá y así, ¿no? Y mi hermano trae su línea también porque trae a su hija y así nos vamos, ¿no? Y está mi tía por ahí en esa ecuación que a veces ella va y se compra uno, a veces se hereda uno. Es un tema, sí, sí, es una red ahí de... Es una red que pues ahora me toca a mí encabezar por mi línea, ¿no? Me siento como multiniveles, yo tengo a mi downline y mi hermano tiene su downline. ¡Ah, qué maravilla! Sí, exacto, es la flor de la abundancia de iPhone. Es la flor de la abundancia del iPhone. Así se debería de poner el episodio. Algo que hay que cuidar, o sea, yo diría que para las personas que tal vez no están así súper actualizadas, que no saben ni siquiera qué teléfono tienen, etcétera, yo diría que el componente más importante, factor decisivo de si ya lo tienes que cambiar o no. O sea, sí, porque yo siento que si no tuvieras que pasarlo, creo que el iPhone 11 ahorita sigue en muy buen... Perfecto, perfecto. ...estado, ¿no? O sea, es que ese... y ahí nos metemos otra cosa, te interrumpí con el factor fundamental, pero es que hay todas las versiones de todas las personas de por qué lo tienen y por qué lo quieren y por qué muchas cosas. A mí me toca darle frecuentemente consultas a adolescentes, adultos, jóvenes, que sus papás les compran iPhone y traen cada año el nuevo. Y es un baboso de preparatoria que no necesita más que... No, el baboso no es el de preparatoria. Es un baboso de... ¿no? Ajá. Ajá. Sí, pero esa pregunta de ¿para qué carajos quieres un teléfono? ¿Y cuál es el que realmente necesitas? Sí, creo que vale la pena responderla. O sea, insisto, en este caso es este tema de la flor de la abundancia lo que este... lo que me lleva a decir, bueno, lo hago por un tema de cronología. En realidad no lo hago porque... porque mi teléfono ya no puede hacer llamadas, o sea... No, y hay una cosa... o sea, ahorita hay todo un fenómeno y un debate en Estados Unidos con el iPhone y los jóvenes. Ajá. Porque en Estados Unidos no usan WhatsApp. O sea, no... no tienen esta cosa que tenemos en Latinoamérica. ¡Qué gente rara, güey! ¡Qué pedo! De WhatsApp para todo, ¿no? Ajá. Este... usan SMS y de iPhone a iPhone usan iMessage, que es un... que cuando tú mandas un iMessage a otra persona, que es de hecho como tú y yo nos comunicamos... Sí, sale en azulito. O sea, sale en azulito y puedes poner reacciones y animaciones y no sé qué, y es muy bonito. Pero si quisiera hacer esto con alguien que no tiene un iPhone, uno saldría verde, pero además todas las interacciones que hacemos, este... serían diferentes. O sea, a ti te... en vez de aparecer tu animación, te dirían, te mandaron un mensaje con animación y te vuelve a aparecer todo el mensaje. Y peor aún, nosotros, porque tenemos los chats de WhatsApp, pero existen los chats de SMS. ¡No me digas! Entonces, si este chat están todos en iMessage, en iPhone, todos salen en azulito, todo mundo no sé qué, pero aparentemente si a este círculo metes a alguien que no tiene un iPhone, empieza a ser un cagadero porque le llega multiplicado el mensaje a todas las personas. Y entonces, es un problema, es así de, no, 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 no metamos a nadie al chat que no tenga iPhone. Entonces, sobre todo los chavos en las prepas y estas cosas que, pues, imagínate lo importante que son los chats. O sea, ahorita yo veo a mis alumnos que sus chats de WhatsApp son lo más importante, ¿no? Y su sistema principal de socialización. Eso es impresionante. Es impresionante cómo ahora socializan por textos mal escritos. O sea... Sí, sí, sí. Increíble. Y por emojis y por stickers, que podría ser todo otro tema de conversación. Sí, 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 sí. Pero ya han aprendido a expresar muy bien sus emociones, en fin. No, no, igual cuando lo hacen verbalmente, hablan mal, o sea, pues, eres un chavo, vas aprendiendo el uso del idioma y entonces, pues, hablas mal. Los chavos hablan mal, por eso, este, en Los Simpsons te acordarás cuando Lisa tiene amigos en la playa. Dice, ay, son conversaciones superficiales y absurdas. Deben de ser chavos. O sea, sí, claro. Sí, pues, sí. Bueno, pues, creo que podríamos ahondar en ese tema. En otro creo que está interesante. Pero bueno, la cosa es que tener un iPhone para un chavo en una prepa se ha vuelto... Ya deja tu símbolo de, ay, que trae el teléfono caro o el bueno. Es así de, o estás dentro o estás fuera. O sea, estás fuera de la jugada. Sí, es casi discriminación eso. Sí, y entonces los TikToks y todas estas cosas donde sale la gente con sus teléfonos salen puros iPhones. Y entonces hay muchas conversaciones en los círculos de Apple de si está bien o mal, si eso debería estar regulado. Ya ves que a los gringos todos les encanta entrar en esos temas y de estructurar y las injusticias de la sociedad, de estructurarlas y demás. Pero es un tema para muchos jóvenes el tener un iPhone, ¿no? O sea, es una cosa que marca un estatus, que marca un estilo de vida, que marca muchas otras cosas. Ahora, no necesitarías el más nuevo, último y grande de los iPhones. O sea, un chavo que traiga el iPhone X, el iPhone X, perfectamente puede entrar a AMS y a los grupos y la, la, la. Es correcto, es correcto. Y por eso está el iPhone SE y siguen vendiendo. O sea, ahorita puedes comprarte un iPhone 12, 13 o 14 formalmente desde Apple, ¿no? ¿No? Y en Telcel y así te puedes comprar un día si quieres. Bueno, yo entré a la App Store, a la, a la aplicación y te deja comprarte iPhone 13, pero no el 13 Pro. No aparecía el 13 Pro. 13. Ese es en teoría el que ahorita compras. O sea, el que si hoy quisieras comprar un iPhone así de, hoy necesito el iPhone más grande que pueda haber. Tendría que ser el 13 Pro. Pues yo no lo encontré en la, en la App Store. Qué chistoso. Pues tal vez ya los están jalando para, para meter el, el nuevo. Este, entonces yo sí, pero sí hay una cosa también de los que somos así borregos de Apple. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando salió el iPhone 12 en medio de una pandemia, crisis económica, yo sin trabajo. Ajá. ¿No? Dijiste algo que me dé felicidad. Y tú y yo lo hablamos así. Sí lo hablé contigo así de, Rafa, estoy sintiendo todas estas cosas. Sí. Y creo que no son sanas. Sí. ¿No? O sea, lo, lo platicamos desde un punto de vista de salud mental y de salud emocional y de dónde estoy poniendo mi valor y una serie de cosas que yo dije, esto no está bien, ¿no? No teníamos Paguro Ideas en ese entonces. Estábamos por arrancar. Estábamos a punto de hacerlo. Y te dije, es que siento esto y, 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 y pues nada, y sí fue en su momento. Te compraste la gama, una rayita bajo y lo dijiste, no, no, hiciste ahí juegos de ajedrez con la flor de la abundancia de iPhone. Y pronto, subiste a la anterior. Y, sí, y a la fecha tú me has dicho que estás muy contento con la compra. Sí, quiero mucho a mi iPhone 12 Pro azul. Es que me lo están viendo. Es que me están viendo por YouTube. YouTube ya dieron cuenta que, que, pues, mi vida un poco, este, es, es, es azul, tiene un color, azul, este, un color particular, ¿no? Sí, es, es, la, la, la paleta de colores no, no varía mucho. No, va desde el verde hasta el morado en toda su gama de azules. Sí. Este, y lo quiero mucho, ¿no? Y ahorita hay solo una función del nuevo 12. Bueno, el morado que salió está precioso, precioso ese morado. Este. Está más bonito el azul que tienes, de calle, de calle. Sí, sí, sí. Y el azul que tienes ya no salió. Ya no salió. Ajá. Entonces yo dije, no, estoy muy contento con el mío. Voy a revisar igual la flor de la abundancia, pero yo creo que todos podemos aguantar otro año. Otro año. Porque el antepasado. Sí, sí. Agarramos, tenemos buenos teléfonos. Este, pero puedo entender a alguien que dice, o sea, si alguien el morado es como para mí el azul. Sí, se lo va a comprar. Podría entender. Lo tiene que comprar. Lo tengo que tener. Este. Este, y yo también en ese momento como que, o entiendo a alguien como tú que está subiendo videos, que está grabando videos, que está haciendo tiktoks. Este, es eso. Para muchísima gente, el hecho de las mejoras de las cámaras es un factor fundamental. Es evidente que cada año sale una mejor cámara con un mejor procesador, con un mejor procesador de imagen. Y entonces lo que mucha gente dice es, pues, así, este año voy a tomar fotos de un viaje, de mis hijos, y podría hacerlo con una peor cámara o con una mejor cámara. Y en el futuro me voy a arrepentir de no haber tenido una mejor cámara, ¿no? Como ahorita ves tus fotos del 2014, de tu iPhone del 2014, o de tu teléfono, el que sea, del 2014. Y dices, esa no era, o sea, en su momento será la mejor foto que pude haber tenido, pero voluntariamente lo hubiera tenido. No, sí. Yo, yo nunca he escuchado a alguien decir, no mames, ¿por qué no tuve un año de mejor cámara? Pero, pero a ver. No, hay gente que, sobre todo la gente que tiene hijos, que está así como, ay, mis hijos solo van a tener seis años una vez, ¿no? Y, y está muy clavado en documentar su vida y sus hijos y así. Sí. Como que el, el sentir que no tienes en ese momento la mejor cámara que podrías tener, les da foam. Ok, está interesante, pero a ver, regresémonos al punto anterior y luego avanzamos al de las necesidades más, más reales. Este, y síganme en TikTok, en arroba Rafa Rufo, estoy muy feliz. Llevo dos semanas de no hacer contenido de TikTok, pero, pero se me juntó ahí la chamba, pero estoy muy contento en TikTok. Bueno, este. Este, pero, ¿cuál es el factor, yo creo, para decidir? Y no solo en iPhones, creo que en cualquier teléfono. Ajá. O sea, un factor que sí es muy importante de sí o sí, chécalo. Y en iPhone es mucho más sencillo que en Android de definir. Ajá. Es el sistema operativo actual, que ahorita es el 15 y en unas semanas saldrá el 16. Este, o tal vez ya salió cuando escuches esto. Ajá. Si tu iPhone es compatible, ahorita iOS 16 va a ser compatible con el iPhone 7 en adelante. Sí, tienes que saber que eso te da un tiempo, o sea, es compatible con el 7 ahorita, pero pues ahí viene la barredora como en el maratón. Sí, no, entonces, brother, o le metes tantita velocidad o no vas a tener margen de maniobra. No, y el iPhone 7 es un teléfono del 2016. Sí, 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 sí. Sí, no, del 2000, sí, del 2016. 6, 17, bueno, por ahí. Bueno, o sea, es un teléfono ya. Sí, pero si pretendes tener teléfono un par de años más, tienes que saber que ahí viene la barredora, o sea. Sí, 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 porque eso significa, pues uno, que le saques el máximo provecho a tu iPhone, o sea, que las nuevas funciones y las nuevas cosas que salen para iPhone, las puedas seguir usando, porque si no, ahí sí siento que te estás perdiendo de un desarrollo tecnológico que podrías tener acceso, ¿no? Y dos, esos updates también son de seguridad. Era lo que te iba a decir. O sea, también esas actualizaciones tienen que ver con qué candados tienen, o sea, cada año hay nuevos sistemas de hackearte tu teléfono, hay nuevos sistemas de invadir tu privacidad, hay nuevos sistemas no sé qué. Y en los sistemas operativos, esa actualización, lo que hacen es seguir construyendo y construyendo y construyendo. Clásico que te dice, actualiza tu teléfono porque hay actualizaciones de seguridad, es porque a alguien en India ya le hackean su teléfono, encontraron una puertita por donde se pudieron meter, y entonces Apple inmediatamente pues trata de construir un muro en esa puertita y saca una actualización. Cuando me cambié de Hey Banco a Banregio, que ya hicimos un episodio sobre todo lo que me pasó en ese proceso, hubo un rato en el que Banregio me dijo, tienes que actualizar no el teléfono y el sistema operativo, sino la aplicación, porque hay mucha gente que sí trae una aplicación del banco en su teléfono, pero que no acostumbran, uno de los temas que tuve con el teléfono de mi mamá, era que no había actualizado nada, nunca jamás en la vida nada, desde que se lo di, es como, ahí está la cosa esa y así funciona y todo bien y no me la muevan, y entonces pues te dicen, oye, te aviso, como tres semanas me estuvieron avisando, actualiza la aplicación, actualiza la aplicación, porque vamos a hacer cambios importantes para el tema de tu aplicación bancaria. Entonces ya no es solo que le des soporte al iPhone 7, sino que además muchas veces esas actualizaciones de las aplicaciones, pues ya no se pueden hacer en el iPhone 8, por decir algo, o sea, no, que es de, no, necesitas traer tal nivel de sistema, cosas así, pero, pero bueno, lo que te, lo que te quería decir, me parece muy importante este factor, y por supuesto al estar en el iPhone 11 y pasar al 14, pues traigo mucho rendimiento para toda mi cadena de flor de la abundancia, de, 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 de Apple, de iPhone. Oigan, por cierto, no hagan flores de la abundancia, nunca le entren otro día. Solo, solo de iPhone, ajá, si no es de iPhone, no hagan flor de la abundancia, por favor. Este, y entonces, y aprendan finanzas personales, lo pueden hacer en horizonte1.com. Este, oye, importante es que. Shameless, shameless plug, así sin pena alguna metimos el comercial. No, pues es que, a ver, la gente hace flor de la abundancia de la tradicional, de la piramidal, de las estafas y tal, porque no conocen normalmente otros mecanismos para ir generando una estructura de finanzas personales, pero nada más por eso dejamos ahí. Ay, las tandas, perdón, voy a dejar, voy a meter. Las tandas son mucho mejor opción que la flor de la abundancia. O sea, la tanda, no es que yo la recomiende, les recomiendo más CETES, es lo mismo, pero además te protege de la inflación, usen CETES en vez de usar tandas. Pero la tanda, como quiera que sea, es un mecanismo que te forza a generar un ahorro o a tener un préstamo sin intereses. O sea, en un lugar donde trabajo, la gente que trabaja ahí hace tandas, ¿no? Y las tiene muy bien organizadas y así. Va a cambiar el sistema de pago. Este, ya van a ser ahora empleados y una serie de cosas. Yo pensé que de las tandas, dije, va, se juntaron todos los que hacen tandas. Pero la cosa es que ahora van a tener posibilidad de hacer caja de ahorro. Ok, muy bueno. Este. O sea, prefiero CETES, pero muy bueno. Entonces, cuando les explicamos así de, por ejemplo, su tanda, la podrían en vez de hacer ahí, acá, y les dan todavía más dinero, todo el mundo hizo, ¡Ah, qué emoción! Vamos todos para acá, ¿no? Entonces. CETES, CETES. Bueno, van a terminar su ciclo de tandas y luego ya van a invertir y así. Bueno, justo lo que te decía es, un factor, ya lo mencionaste, eso es qué tanto tiempo tienes todavía de uso de tu dispositivo y para sacarle el mejor provecho. La otra es lujo, ¿no? O sea, a mí me parece que si tú te, tú generas tus ingresos y tú tienes un control de tus finanzas personales y te quieres comprar cada año el nuevo teléfono, ¿por qué carajos no te lo vas a comprar? Ah, es que no lo necesitas. ¿Y a ti quién te dijo yo qué necesito? Si lo necesito emocionalmente o prácticamente o lo que sea, ¿no? Que el dinero sirve para dos cosas, para cubrir necesidades básicas, lo que necesitas, y para cubrir necesidades emocionales, que es lo que te hace feliz. Entonces, la mayoría de las cosas que tenemos no las necesitamos. O sea, este cuadro no lo necesito, este otro tampoco lo necesito, varios de estos libros no los necesito, las planteo, o sea, ¿de necesitar? No, mi consulta no va a ser mejor ni peor porque haya dos cuadros o tres o uno. Y creo que todo el mundo gastamos en lujos que son los que nos vienen bien. Que a cada quien le hacen sentido, sí, sí, sí. Hoy me compré un vestido carísimo que costó, qué sé, ocho mil pesos. ¿Te alcanza? ¿Puedes? ¿Lo generas tú? ¿Tienes buenas finanzas? Date. Ah, pues, gente como a mí, a mí me encantaría, de la pandemia para acá me cambió bastante la escala de valores en ese sentido, pero me encantaría cambiar de auto cada año. Y cambiar de auto cada año, pues, es un gasto como de, pues, dependiendo del auto que cambies, pero de cien a quinientos mil pesos. O sea, dependiendo del rango que digas, güey. Cada cuatro años, no, perdón, dije cada año, ¿verdad? No, cada cuatro años. Cada cuatro años. Ah, es muy diferente. Es muy diferente, es muy diferente. Pero bueno, o sea, bueno, por ejemplo, Tintán compraba un Cadillac cada año, claro. Era una, un gran artista de cine mexicano y le pegaban lo que quisiera. Cada año cambiaba de Cadillac. ¿Por qué? Porque quería cambiar de Cadillac el señor. ¿Pero lo cambiaba o adquirió uno nuevo? Adquiría uno nuevo, tenía algunas colecciones, los iba soltando, pero será su nuevo Cadillac. Entonces, bueno, no, yo decía cuatro años porque te da mayor valor por tu dinero, este, en el proceso de venta. Pero al final es un, es un súper gasto. Y hay quien compra bolsos, hay quien compra ropa, hay quien compra cuadros, hay quien compra tecnología, hay quien compra viajes. O sea, entonces, esta parte de, es que no deberías de comprarlo. Me parece que lo que no deberías de hacer es tener malas finanzas personales. Pero si tienes malas finanzas personales, tú te compras tus cosas, pues cómprate el que sea. Y ya en temas de necesidad, pues sí, gente como yo, que está muy metido ahora en la parte virtual y en la de la creación de contenido y demás, me gusta tener la mejor conexión posible. O sea, la cámara un poco me da... Pues ya vas a poder tener 5G. Para ti sí va a ser un brinco fuerte de velocidad de internet. Me pasa, por ejemplo, mucho con el tema de las consultas. Yo hoy en día solo doy consultas virtuales y noto qué teléfono trae mi paciente que está del otro lado. Sin preguntarle, se nota. Hay algunas cosas, por ejemplo, como la supresión de mi audio. Yo te estoy hablando a ti, tú estás con tu celular y yo me escucho hablar porque no hay una detección, supresión. Estoy seguro que es un tema ahí del software. Me escucho hablar a través del micrófono, bocina del otro teléfono. Les cuesta mucho más trabajo conectarse. Y se nota. O sea, de repente alguien, pum, se levanta la camarita y noto perfecto si está en la computadora o si está en el teléfono. Y lo siguiente que noto es la gama de su teléfono. No sé si es Android o si es iPhone. No necesariamente tiene que ser iPhone, pero se nota la gama. Entonces yo siempre digo, si tengo que dar una consulta o tener una videoconferencia en algún lugar donde no estoy en mi computadora, quiero asegurarme de que mi teléfono va a hacer el procesamiento de la información lo más rápido posible para que el que está del otro lado tenga la mejor experiencia. Y eso es parte del servicio que doy con el trabajo que hago. Eso sobre todo, por supuesto, la creación de contenido, los micrófonos, las cámaras, que yo siento que estamos bastante bien. O sea, con mi iPhone 11 estamos bastante bien. Y no creo que vaya a tener más seguidores por tener una imagen más bonita. La verdad. Pero pues un poco por ahí es mi necesidad personal. Yo creo que también, o sea, ya hablar, yo me acuerdo cuando salió el iPhone 12 que estaba en medio de una pandemia y yo soy alguien que aboga mucho por dejemos de usar el teléfono, formas de dejar de usar el teléfono. Por algo hablas de eso. No, cosas que el teléfono nos afecta, apps que no deberías de tener en tu teléfono. Estoy a punto, a punto, a punto, todavía no lo estoy haciendo, pero estoy esperando a terminar un ciclo laboral para ejercerlo o establecerlo. Pero estoy a punto de borrar otra vez WhatsApp de mi teléfono. Ok. Y mantenerlo. Yipi. Es que antes no se podía, pero según yo ahora sí se puede, es mantenerlo en la computadora. Sí, ahora no necesitas el teléfono, tenerlo ahí para poder entrar a WhatsApp. Entonces, este, porque antes para usar el WhatsApp en la computadora tenías que tener como activa tu conexión del teléfono. Ajá. Y ahora ya no. Ajá. Entonces, creo que puedo borrar WhatsApp de mi teléfono. Este. Sí, y tener tus horarios donde te sientas en la oficina y popopopopo. Claro. Y pasarlo a WhatsApp. como la gente antes entraba al mail desde la computadora y era lo que tenías para revisar tu correo. Y pasarlo a WhatsApp Business y poder activar así de ahorita estoy contestando y si no estoy contestando que te llegue un mensaje automatizado de ahorita no estoy leyendo WhatsApp. Si te urge, mándame un SMS o mándame o márcame. Este, que es algo que antes no se podía hacer. Tampoco la primera vez que borré WhatsApp año y medio en el dos mil diecisiete. Empecé octubre del dos mil diecisiete a febrero dos mil diecinueve. No tuve WhatsApp. Guau. Es todo un hito eso. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, y aprendí muchísimo de mí, de mis adicciones y de las adicciones en general. No? Por ejemplo, ya puse otra vez Instagram en mi teléfono. Se acuerdan que les platiqué hace unos meses que lo quité de mi teléfono Instagram. Este Twitter todavía lo sigo usando solo en la computadora o en el iPad, pero Instagram no se puede usar en ningún otro lado. O sea, es impresionante. O sea, no, no. La experiencia no funciona. Es horrible. La computadora menos. O sea, es una cosa y me despierta. O sea, y me veo yendo otra vez. O sea, gravitando naturalmente otra vez a perder el tiempo y Tik Tok. Quiero empezar a hacer contenidos de Tik Tok, pero me da miedo tener Tik Tok en mi celular. Tik Tok es la cosa más adictiva del planeta Tierra. O sea, premios a los algoritmos. Sí, sí, sí. O sea, todo mundo dice que es el mejor algoritmo que te, que aprende a ver que te tiene enganchado rápidamente. Síganme Tik Tok. Y es una cosa, pero es importante para nosotros que hacemos contenido, este, pues estar presentes, ¿no? Entonces me debato ahí. Estoy a punto de tener, me encontré un iPhone 6S por ahí perdido, que, que salió de la línea de, de la flor de la abundancia. Entonces dije, y si ese es mi teléfono de redes sociales, o sea, ahí tengo Instagram y demás, pero si está muy viejo, muy lento y no tiene las capacidades de, 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 de publicar y de grabar bien y de, no? Entonces estoy, estoy navegando esas aguas ahorita. Está bueno. Este, pero justo me debato entre, porque por un lado estoy como en contra del teléfono y lo pongo muy entre comillas. Pero por otro lado, quiero el último grito de la tecnología y quiero lo último en, no? Y creo que me parece muy emocionante. Por lo mismo, no Pepe? O sea, como estás tan en el filo de la navaja, es muy probable que caigas ya en factores de riesgo. Tú estás jugando ahí en frénate, pero acelérale, pero frénate, pero acelérale. Sí, y, y descubrí que, pues nada, que lo que me apasiona es la tecnología y su uso para bien o para, o sea, no? Y su uso para mejorar mi vida. Ajá. Y eso a veces significa una app que me permite hacer algo, pero también significa cómo usar las funciones de la tecnología para destec, no, destec, destecificar. Porque, o sea, también es un hecho que, que las mismas, sobre todo la gente que hace los teléfonos, le hace Samsung, Android y, y, o sea, Samsung es el líder en tecnología de Android y iPhone es el, el otro, no? Que ellos hacen su mismo software, que ese es el problema de saber en qué software vas y a cuál es compatible en un Android. porque cuando sale pronto el software 16 para iPhone, todos los iPhones se, se van a ese software. En cambio en Android, como hay tantos modelos de teléfono que usan Android de diferentes marcas y de diferentes fabricantes, es un tema que no se pueden todos actualizar al mismo tiempo, porque cada uno requiere diferentes versiones. Entonces, de aquí a que hacen la versión de Android para Samsung y la versión de Android para Huawei y la versión de, no? Y si ese tiene una gama muy, no? Es porque no sabemos que son los que se doblan, los que no se doblan, los que tienen pantalla cuadrada, los que son levantados, o sea, como tienen una gama de formas, tamaños y botones diferentes. Sí. Tienen que estar adaptando el software para estas necesidades en específico. En cambio, iPhone, todos los iPhones tienen la misma cantidad de botones que hacen todos exactamente lo mismo. Entonces pueden crear software para esos botones, pero si en Android tienes tres botones más en un teléfono y dos botones en otro, no pueden hacer un sistema operativo que por default este botón es el que te lleva para acá siempre, que obviamente han llegado a ciertos estándares, pero aún así, pues tal vez la novedad de este Samsung es que se dobla y tiene una pantalla en frente y otra atrás. Entonces necesita otro sistema operativo por completo que, que contemple que hay una pantalla aquí y otra pantalla allá, no? Entonces es más difícil saber en qué versión vas, pero por eso mismo también a lo que iba es que todos los fabricantes de teléfonos están conscientes de que tenemos que bajarle el consumo a los teléfonos. Entonces mientras Meta está así y Tik Tok están haciendo sus algoritmos para ver cómo hacemos que te claves más en este teléfono. Samsung y Apple están haciendo esfuerzos por cómo evitar que estas empresas te dominen, no? Y ese ese balance me parece muy interesante y toda la conversación que hay alrededor de eso. Ajá. O sea, iPhone ya bloqueó desde hace dos años que Facebook pueda rastrear otras aplicaciones que usas en tu teléfono sin tu permiso. Bueno, tú diste permiso en el momento en que abriste la app y dijiste acepto, pero ahora te sale el teléfono así de te está rastreando en otras aplicaciones. Estás seguro que esto quieres hacerlo? No, y todos nos acordamos, no? Desde que Facebook lo empezó a hacer y todos leímos términos y condiciones y decíamos, sí, no hay problema que rastreé. Checamos ahí cada detalle del contrato y dijiste estoy de acuerdo que me rastreen. Ya después te asustaste de que WhatsApp este te rastreaba y entonces bajaste Telegram y luego ya regresaste WhatsApp cuando te bajó el susto. Es que es impresionante el dominio que tiene WhatsApp. O sea, el dominio que le hemos permitido a WhatsApp, que es una empresa. O sea, la gente cree que es. Que es como un derecho de vida tener WhatsApp. No sé cómo explicarlo. O sea, sí, 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 es una empresa dirigida por el señor Zuckerberg, ¿no? Que además es un poquito el diablo. Este. Y estamos, o sea, yo el otro día dije, ¿te imaginas? O sea, Mark Zuckerberg podría decir, México, si gana este partido, WhatsApp es gratis. Pero si gana este otro partido, WhatsApp cuesta un centavo el mensaje. No, bueno, imagínate eso. Imagínate eso. Si votas por este partido, tu WhatsApp seguirá siendo gratis. sí, Deja tú el voto. ¿Quién gana? Porque, pues, el voto es secreto, ¿no? Y cómo van a ser. Sí, no, exacto, exacto, pero, pero vaya, pues ahí lo diriges, ¿no? Te metes en política y dices, si esta persona gana la presidencia, el sistema es gratis, si esta persona gana la presidencia, el sistema cuesta de a peso. O WhatsApp anuncia que va a costar a partir del dos mil veintiséis, y este, y un partido político hace un deal con el señor Zuckerberg, y le dice, este, yo voy a, quiero darle WhatsApp gratis a mi país, te pasó una la nota, este, y WhatsApp va a ser gratis a mi país, y puedes seguir teniendo tu robo de datos y todo lo que haces. O sea, ¿cómo reacciona? Porque eso podría pasar, o sea, legalmente, no hay nada que impida que eso pase. Porque, pues el señor Zuckerberg es un ser humano, es una empresa privada, que puede hacer lo que quiera, y regalar, cobrarle a quien quiera, y regalarle su servicio a quien quiera. Correcto. Nadie está obligando al señor Zuckerberg a regalar WhatsApp. O sea, pero con eso te das cuenta de la cantidad de dinero que hace con nuestros datos, de que le convenga tener y mantener un servicio como WhatsApp funcionando y funcionando tan bien. O sea, lo que eso implica en servidores, o sea, si tú crees que tu WhatsApp te llena tu teléfono, ahora imagínate el WhatsApp de todo el mundo, cuánta cantidad de información tienen almacenada en varios puntos del mundo, y lo que eso cuesta. Entonces, para que tú lo tengas gratis y tú sientas que, ay, pues es gratis, es público, ¿no? O sea, porque todos lo tenemos, porque estás sumergido en una realidad donde crees que eso es así como, como el aire, como, no, así como tener electricidad, así todos tenemos derecho a tener electricidad, y hay un gobierno que está dándote esa electricidad a través de tus impuestos, pero WhatsApp no, WhatsApp es así de toma, es gratis para ti, y al ser una empresa privada, tienen el derecho y el poder de decirte eso, como el CEL podría decir, recibe un descuento si, 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 cualquier cosa, si, 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 todo eso puede, pero tú estás en conciencia que entonces te puedes cambiar, y tu mundo no se te desarma, ¿no? O sea, estás tú en conciencia de que eso, pues es una empresa de muchas que no son monopólicas, o sea, hay leyes que protegen las prácticas monopólicas, monopólicas, sí, monopólicas, monopólicas, este, para que tú, para que una sociedad no esté en eso, pero así, porque nadie está en esa ton con el WhatsApp, ¿no? Y la solución a eso sigue siendo regresar al SMS. Porque eso, tú puedes tener SMS, o sea, cuando no había eso, tú puedes estar con Telcel, con Yusacel, con quien tú quieras. Y no hay Yusacel, ahora es AT&T, con Movistar, con Pegaso, con todas esas que hemos visto pasar, ¿no? Ajá, ajá. Y mensajearte con otras personas sin ningún problema, ¿no? No tenías que estar con esta empresa en específico, pero siento que la gente no ve a WhatsApp como una empresa, así, la ven como un servicio natural de la humanidad, no sé cómo explicarlo, lo mismo Twitter. Vemos que Twitter es un espacio público, y entonces así, cuando alguien me quiere cancelar mi tweet y así, es así de, pero mi libertad de expresión es así de, no hay libertad de expresión en un espacio privado. Es un espacio privado, punto. Sí, claro, claro. Ese alguien, ese alguien si quiere quitarte tu cuenta porque amaneció de mal, las te la quitan, ¿no? Porque así está en el contrato que firmaste con esa empresa, para usar sus servicios. Entonces, este, y la gente se pierde y cree que Twitter ya es así, dominio público, de que donde todos tenemos derecho de expresarnos como querramos, este solo porque vemos que tanta gente lo hace. Entonces, creo que tenemos que estar estudiando constantemente para qué voy a usar mi teléfono. O sea, yo con lo que no puedes, la gente que tiene el último teléfono, no sé qué, y no sabe usarlo. O sea. Claro. Digo, insisto, si esa persona quiere comprarse el teléfono nada más para guardarlo en el cajón, le viene bien, lo hace feliz. Pues sí. Qué bueno, pero, pero fíjate que esa es una de las cosas que, que luego yo me pregunto con el tema del nuevo teléfono. Porque, güey, ya puedes grabar en 16K y este, en 26 dimensiones. Siempre y cuando hagas un video de 10 segundos, porque pues mis videos de dos horas no aguantan para los 16K y dos dimensiones. Entonces, bueno, pues hay uno que otro cineasta que específicamente está en la escuela, ta, ta, ta. Pero también mucho de ese aparatote que traes en la bolsa, lo usas en su versión más simple. Más simple. Limpias el lente. Yo limpio en sus lentes antes de tomar una foto. Recomendación universal para todos. ¿Sabes cuántas fotos veo así borrositas? No, y no es que la imagen se vea borrosa, es que todo lo que es luz se ve así como limpia. Así, saca tu cámara, así como la traes en el pantalón, ve cómo se ve la imagen, limpia tu lente y ve la gran diferencia que va a ser. Este, no sea como que acostúmbrate. Si voy a tomar una foto, le limpio el lente primero, así con mi playera, así y ya. Sí, y vaya a eso, o sea, de repente digo, ay, quisiera sacarle más provecho al aparato, pero ya no es real, o sea, ya para la cantidad de contenido que hago, ya se vuelve complicado, pesado, difícil de manejar. Entonces, termino bajando el estándar y usando, ¿no? Sobre todo lo que dices, el factor más importante que es el sistema operativo, ese sí, ese sí me representa muchas cosas y sí me gusta poderme conectar rápido y sí me gusta tener seguridad con las aplicaciones actualizadas y ese es el elemento fundamental. Por eso siento que lo de la cámara, es que le puedes hacer un zoom 10 por o 30 por o 96 por o. Güey, normalmente me pongo el teléfono aquí y grabo aquí. O sea, ¿para qué quiero yo semejante zoom? Oye, es que hay ciertas personas que le sacan un montón de provecho. Felicidades, pero el estándar es que utilices el teléfono muy por debajo de sus capacidades, muy por debajo de sus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, pero pues ya me lo compraré, ya, ya te contaré. No me emociona. Ahora, lo que sí me volvió loco es, bueno, eso ya es, eso es así, ser un borrego de Apple, ¿no? O sea, creo que el único componente. El trapito limpiador, ¿o qué fue lo que te emocionó? No, el trapito limpiador de Apple que cuesta mil pesos, no. ¿Sí sabías que hay un trapito de mil pesos? ¿El trapito limpiador de Apple? Sí, algún día lo tendré. No, no es cierto. Ni ganas de. No, lo, lo caro de Apple que yo creo que si algún día voy a terminar. que luego te compro cosas para tu cumpleaños y las compras antes. Ni digas. Ay, ya, qué feo sentir. Pero ahí lo tengo para irlo campechaneando. Ajá. Este, eh, no, lo que yo creo que un día de estos me voy a comprar son los audífonos. Este, los nuevos AirPod doble pro. Como que me estoy esperando a que les cambien el modelo así, ¿no? Siento que ya pasaron dos años. No puedo con la gomita. Si fueran, si fueran este mismo modelo. No, 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 me refiero a los. A los Air Max, no sé qué. salieron los Air Pods pro dos. Ajá. Que no los necesito. Estos funcionan muy bien y todo. Sí se me hace muy padre que ya tengan tecnología U1, que es como la de los AirTags. Y entonces, porque antes se te pierde un audífono. O sea, uno. Fuiste. Se te pierde un audífono solo. Tu única ilusión es que estés lo suficiente meses de cerca para mandar que mande un sonido y lo encuentres. Pon tú que eso te sirve si se te cayó en tu casa en un sillón. Y ya. Es tu único contexto donde eso te va a servir. Sí. Te dice cuándo fue la última vez que lo sacaste del estuche de queso en una cosa que lo sacas y te mueves tanto. Oye güey, es para que lo pongas en el diario nada más. O sea, el día que perdí el AirPod. O sea, si lo sacaste del estuche en tu casa. Si me salí a correr por un parque. De nada me sirve eso. O sea. Y luego si están en su estuche. No están conectados con nada y no hay forma. O sea, si perdiste el estuche con los iPhones cargando y los dejaste en un camión, no hay forma. No hay forma de que sepas dónde están. Qué les pasó. Porque se desconectan en ese momento y pues ya no hay nada que hacer. Y ahora tanto el estuche como cada aurículo tiene tecnología. Uno que es como lo de los AirTags. Y entonces puedes ubicarlo en cualquier lugar del mundo. Y ahora le pusieron una bocina al estuche. Bendito Dios, una señora bocina para que suene fuerte. Si se te pierden. Suena muy fuerte. O sea, además le pusieron una cosa fuerte. Impresionante. Le pusieron una cosa para ponerle un hilito y colgarlo de algún lado y hacerlo un poco más voluminoso y que no se pierdan. Yo no sé si viene incluido, pero dije ese pinche hilito va a costar mil pesos. Bien incluido su hilito. Por ahora. Este año. Por ahora. Ajá. Nada, me parece que le pusieron 20 funciones para no perderlos que yo he perdido AirPods. Y duele muchísimo porque es un aparato caro. O sea. Ahora, pero, pero digo esto sería un dato estadístico que no tengo. Nomás digo de, de, de tía que opina en sobremesa como quien soy. Este, pero creo que se deben de perder mucho más los AirPods Pro que los AirPods por el tema de la gomita. Pues tal vez por la gomita, por el tamaño. Hay un nuevo tamaño de gomita en los nuevos. Yo creo que también se los puedes poner a los viejos. Este, y sí, o sea, mi hermano, por ejemplo, le regalé unos AirPods no Pro y también se le salen de la oreja. O sea, hay gente que, o sea, que se le salen de la oreja. Nah, y ahora sabes, eso sí es una mamada que no sirve de nada, pero está padrísima. O sea, tu iPhone, los que, los que tengan un iPhone que se desbloquea con tu cara. Ajá. Lo que está sucediendo es que en este hoyito, en esta barrita negra, que ahorita hablamos de la nueva barrita negra. El notch. Ajá. Este, te proyecta puntitos en la cara y mapea tu cara. La gente que cree que lo puedes poner en una, una foto y así. No es cierto. Porque está mapeando la tridimensionalidad de tu cara. Ajá. Este, entonces ahora. Nunca había pensado en el tema de la foto. Me pareció muy interesante el comentario. Ajá. Entonces no funciona con una foto. es que el otro día una amiga me dijo, es que con una foto se pueden sacar el, y no es cierto, porque, de hecho, en las cámaras infrarrojo, en el teatro, por ejemplo, ves así, sim, 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 cuando tenemos cámaras infrarrojo, ves en el público, sobre todo cuando se oscurece todo, y siguen los teléfonos ahí, ves como todos los teléfonos están proyectando estos puntitos. Pero literal te proyecta como así, cien puntitos en la cara. Sí, sí. Con lasercitos infrarrojos. Y si le pones una foto, pues lo que detecta es un papel en blanco, o sea. Detecta una, una pared que dice, esto no es una cara. Exacto. Sí. Ajá. Entonces, ahora puedes, con ese mismo sensor, sacar, te detecta cómo es tu oreja. Ajá. Y con base en eso, define cómo llega el sonido a tus oídos en el mundo real, y emula eso en tus audífonos. Ajá. Es una maravilla. Entonces, este. Es que sí, vaya, o sea, habrá tres o cuatro personas a las que les raye, pero para escuchar desaforados, no necesitas escucharlo como en el mundo real. No, pero para escuchar música, sí. Y la cancelación de ruido, que es lo que más amo de estos audífonos. Ajá. Lo que más amo, compasión y locura, es la cancelación de, de ruido, y el modo transparencia, que es usar los mismos audí, micrófonos, los audífonos, para escuchar mejor lo que está afuera, como si no tuvieras los oídos tapados. Yo en teoría voy a estar, dime. Tiene los dos modos, el modo transparencia, y el modo bloquear el sonido externo. Ajá. Entonces, me interesa mucho saber, que yo creo que la respuesta es, no lo necesito, si necesito algo más que mis audífonitos estos. Hay muchas personas, y conozco varias que dicen, el tema de la cancelación de ruido, es bueno, fundamental cuando viajas, y estás en no sé dónde. Yo nunca he sentido esa necesidad, y bueno, ya, ya veremos. Son de esas cosas que no sabías que necesitabas, hasta que un día las viviste, y ahora no puedes vivir sin ellas. Yo me puse unos boce, este, con cancelación de ruido, me molesta la cancelación de ruido, siento como si me encerraran en una habitación. Pero es que ahora, pues depende qué tan buena sea la cancelación de ruido, porque ahora justo, hay sistemas de despresurización, que te quitan esa sensación. Vamos a ver. Desde las gomitas, y el hecho de que no he tenido buena experiencia, con la cancelación de ruido, y que no hay, cómo probarte unos Airpods, triple pro, en la tienda física, pues este, es complicado. Es como las sillas, la silla nunca la compré, terminé utilizando la silla de mi sala, soy el más feliz con la silla de mi sala, la cosa más cómoda del mundo, porque no voy a gastar mucho dinero en una silla, que no sé si me va a gustar. No puedo con eso. Rentar la silla primero, probarla una semana, decir si la voy a comprar. Y con el tema de los Airpods pro, o sea, me queda claro que, que los que traes tú no me quedan. Pues eso me queda clarito. No sé si estos con la nueva gomita, y no sé qué, y tal. Y si me quedaran cómodos, definitivamente. Y además no puedes saber de una apuesta. O sea, estos traen tres gomitas. Los tienes que usar una semana. Sí. Entonces sí, de varios días de que usas uno, dices no, yo creo que no. Bueno, pues eso con los Airpods, yo creo que, si, si, si es algo que usas mucho, te conviene. Si, si tienes unos Airpods normalitos, si te interesa los pro, ahora va a ser buen momento para comprarlos, tiene nuevas funciones de carga. Este, pero si ya tienes unos, pues creo que hasta que los pierdas, o hasta que les pase algo, no te conviene cambiar. En general, yo creo que los Airpods tienen una vida limitada. En algún punto dejan de funcionar bien. O sea, después de unos tres, cuatro años. Este, y creo que es una buena opción. Y lo otro que salió es el nuevo Apple Watch Ultra. Que ese, pues sí, fuera de que están muy bonitas las correas, no le veo mucho sentido, porque está hecho como para gente que hace deportes extremos. Entonces, tiene una serie de funciones más grandes. Este, tiene, es más grande, es más resistente, aguanta más profundidad en el agua. Este, le puede pegar más. De los teléfonos, de los teléfonos, perdóname. Esa es, esa es la historia, si me oyes, ¿verdad? Sí, esa es la historia de los relojes. Toda la vida, ¿no? El reloj ha sido el, el accesorio, joyería de los varones, temas culturales y demás, pero siempre hemos traído relojes que hacen más de lo que nosotros necesitamos. Entonces, los relojes se desarrollaron, por ejemplo, para temas de la guerra, y entonces había un reloj que tenías que usar si eras piloto, si estabas en un avión, había relojes para infantería, había relojes para la marina, y luego pues ves a la gente civil de a pie en tiempos de paz con un reloj carísimo de alta gama que es capaz de medirte si la luna está en cuarto menguante, cuarto creciente, y si tu velocidad en el auto disminuyó, este, tres centésimas. O sea, tomando café. o sea, eso es lo normal en el mundo de los relojes. Creo que este, pues bueno, creo que hay un mercado para eso, se llamó Apple Watch Ultra, está muy bonito, pero creo que todo el mundo, yo sigo recomendando el Apple Watch normalito, este, que por cierto, paréntesis, acabo de subir una historia, donde vi mi frecuencia cardíaca promedio en reposo. Ah, eso estuvo, eso es, así es, la mejor publicación, deberías de hacer un TikTok al respecto, la mejor publicación que te he visto ha sido esa. No, qué cosa, muy interesante, muy interesante. Muy interesante, mucha gente de la comunidad teatral me escribió así de, güey, qué pedo. Creo que, creo que, creo que te interrumpí porque me acordé de la historia, pero no terminaste de describir qué subiste. Bueno, la cosa es que, este, me metí a ver mis gráficas cardíacas y demás, que tu Apple Watch todo el tiempo, pues te está monitoreando. Este, ahora te puedes hacer electrocardiogramas, por fin en México, lleva esa función mucho tiempo existiendo en el Apple Watch, pero por fin en México se autorizó que sucediera. Este, y hay una medición que es tu frecuencia cardíaca promedio en reposo, ¿no? Y en teoría, entre mejor cándida, este, capacidad, eh, cardíaca tengas, ¿no? Entre mejor condición y menor cantidad de estrés, está más abajo y esta frecuencia sube con estrés, con ansiedad o con mala condición física. Ajá. Y vi el año, y sí, y sí me acuerdo que en algún punto en el montaje me dijo así de, tu frecuencia cardíaca en reposo está subiendo y fue como, ah, sí, sí, sí. Pero ahorita que vi la gráfica, se ve como yo entré a montaje en febrero a mentiras y estrenamos en, íbamos a estrenar en mayo, después estrenamos en junio y se ve claramente. No, no, Va subiendo, 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 luego sube hacia en mayo, hace un pico en junio y como pasando el estreno de mentiras empieza a bajar otra vez, otra vez, otra vez, no, pero baja un poquito, sí, pero baja un poquito y hace una buena meseta, o sea, te mantuviste ahí arriba un buen rato con el tema de la frecuencia cardíaca y el nivel de estrés que estabas manejando y luego se ve como regresas a la normalidad en épocas recientes. Sí, y no he regresado a donde estaba en enero, o sea, no he regresado y, y para mí es. Pepe, tenemos retiro de meditación para que, oye, bájale, ya, no, este, mediados de octubre, 15 de octubre, 14, 15, 16 de octubre, que te relajes un poquito ahí en Tepoztlán, brother, porque. ¿Por qué? Pues sí, creo que es, este, creo que son excelentes mediciones que, de algo que tal vez sientes, no, es que estoy muy impresionado, es que estoy muy estresado, es que estoy así, es que ya no, y de repente digo, no, y, y en esas etapas yo ya estaba así de que lloraba por cualquier cosa, de que gritaba por cualquier cosa, y, este, y es impresionante ver cómo, cómo cambió, ¿no? Y cómo sigue cambiando, y me parece muy interesante, y muchísima gente que se dedica a lo que yo me dedico, que más allá del teatro es a la producción, o sea, que empezaron a revisar sus frecuencias, y, y comparten información, y que dicen, o sea, sí, sí nos sometemos a un proceso que nos afecta a la salud, ¿no? Y nos afecta a nuestro ritmo cardíaco, nos afecta a nuestro bienestar, además de que en esas épocas comía mal, no hacía ejercicio, o sea, era todo, ¿no? Porque, detonó una conversación con algunas personas, y me decían, bueno, pero tal vez es mala condición física, no es estrés, ¿no? Sí, le dije, sí, pero está relacionado. Sí, pero es evidente que, que empieza a disminuir mi condición física también en ese entorno, o sea, porque no estoy comiendo bien, ya no hago ejercicio, no salgo ni a caminar, pero estás en un estrés todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, este, fue muy impresionante como verlo así, tan claro, y bueno, pues creo que eso también es yo, que defiendo los relojes inteligentes, creo que tener esa medición, que no la puedes tener en ese momento, o sea, sí, o sea, es porque llevo todo el año con un reloj puesto, que puedo ver esos cambios, y esos comportamientos, y esas tendencias, y por último, lo más bonito del nuevo iPhone 12 Pro, 14 Pro, es el nuevo Dynamic Island. A mí se me hizo como que le pusieron un curita ahí, o sea, pues es que sí, es un curita muy inteligente, porque todavía no hay una solución, a que, a la cámara frontal, o sea, la cámara frontal, y el proyector este, del que les estoy hablando, que te detecta la cara, y que es una cosa sofisticadísima, porque además es la cámara, con la que tú te ves de frontal, más el proyector, más la cámara especial, para este proyector, que lee los puntitos, que te proyecta el proyector, todo eso hay que meterlo en algún lado, de frente en tu cámara, en tu teléfono, y de ahí que veamos tantos teléfonos, todos los iPhones ahora, desde que existe esa tecnología, tienen este hoyo arriba, mira, ¿ves cómo se ve? Sí, 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 ahí está el proyector proyectando, ¿ves esa luz roja que se prende en mi teléfono? Sí, por supuesto, es el proyector de infrarrojo, mira, no sabía que lo leía a la cámara, que se veía ahí en la cámara, sí, los que están viendo en YouTube, ahí se ve, bueno, pues este hoyo, ahí ha existido, la solución del iPhone, fue hacerle esta como, el notch, le llaman, este, hendidura en las pantallas de arriba, de los iPhones, que todo el mundo le hemos visto, y este, y algunos teléfonos han optado, por tener solo un circulito, pero esos son los teléfonos, que solo tienen una cámara frontal, no tienen toda esta tecnología, y este, y los que tienen toda esta tecnología, han salido varias soluciones, si lo ponen de lado, si lo ponen no sé qué, si la pantalla acaba, y luego, pues están estos sensores arriba, para que la pantalla esté ininterrumpida, y entonces, desde hace unos meses, que se empezaron a likear por ahí, este, imágenes del nuevo iPhone, todo el mundo había visto, que iba a tener lo que llaman la pastilla, ahora, que pues iba a tener ahí un hoyo negro, ¿no? en la pantalla, como casi todos los teléfonos, todavía nadie logra, que esto esté por atrás de la pantalla, algún día, seguramente alguien lo logrará, este, pero este hoyo negro, en medio de la pantalla, y lo que hicieron es combinar, es lo bonito de Apple, que hace su hardware, y su software, ¿no? porque pueden hacer, este tipo de soluciones, donde el mismo software, utiliza ese espacio negro, como si fuera propósito, y lo convierte en diferentes monitores, de diferentes cosas, y me parece, o sea, me parece así, una solución de aplausos de pie, o sea, quien haya pensado eso, quien haya dicho, oigan, y si hacemos esto, se merece así, todo el dinero del mundo de Apple, este, porque incluso mucha gente, que hace reviews de tecnología, y así, que tienen punto del iPhone 13, dicen, no hay nada en el 14, que, que sea un, amerite, el gasto, el cambio, nada, 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 y cuando anunciaron eso, todo el mundo así de, ay no, creo que eso lo amerita, o sea, va a ver, para mucha gente, eso va a ser, del mundo, sobre todo la gente, que sigue la tecnología, y que entiende, como lo hermoso de eso, es una floritura, sí, sí, es una cosita de estética, pero que para los que nos encanta la tecnología, y se ha hablado tantos años, de ese problema, de cómo lo vamos a solucionar, y cómo Apple, pretende ser el primero en solucionarlo, este, esta solución, como que nadie la vio venir, o sea, jamás en ninguna de todas las predicciones, han dicho que es una cosa, que va a salir de arriba, y una cosa, que va a ser en el botón, que va a estar en los filos, de live, ha habido 20 mil propuestas, de cómo se arregla este problema, pero nadie nunca vio ver, no, y fue muy decepcionante, para mucha gente, que pues solo le cambiaron la forma, a forma de pastillita, y fue como, bueno, se ve mejor creo, pero ahora hay un hoyo, en medio de la pantalla, y cuando vieron, o sea, como desde un punto de vista de hardware, cuando la gente lo vio, dijo, meh, pero cuando ves la solución, de software, que le incorporaron, sí, fue así como, wow, que emoción, entonces, pues ya estoy geekando aquí a gustísimo, le dije a Rafa, hay que hacer un programa, de este evento de Apple, porque me interesa mucho hablar de este tema, perdón para toda la gente, que tiene Android, y lo siento mucho por ustedes, que tengan un Android, no, hay cosas también de los Samsung, que lo peor es que es la mitad, de la gente que nos escucha Rafa, es más de la mitad, de la gente que nos escucha, yo creo que ya no llegaron, a esta parte del programa, pero si llegaron, muchas gracias, antes que nada, por escucharnos, no importa que esto, no les importe tanto, dos, cómprense un iPhone, es mejor teléfono, se los juro, y tres, bajen su frecuencia cardíaca, por favor, y cuatro, aprendan finanzas personales, que es la parte importante, sí, y estoy preparando un video, de cómo usar, las este, estoy preparando desde hace mucho, no sé cuándo va a salir, porque me estoy presentando el programa, este, pero bueno, de cómo usar, los diferentes contextos, de tu teléfono, y que se activen automáticamente, para que tu teléfono, cambie por completo, dependiendo de dónde estás, y te ayude a, mantenerte concentrado, o útil, o divertido, no, y se transforme, en modo ocio, a modo trabajo, a modo calle, y así sucesivamente, muy bien, pues cerramos, no Pepe, o sea, creo que, yo te decía, que en qué gaste mi quincena, pues me la tengo que gastar, en el teléfono, ahora que, y en qué color, te lo vas a comprar, a ver, uno, te vas a comprar el pro, o el pro max, el pro, yo no puedo con el teléfono grandote, me choca tener teléfono grandote, para eso tengo ipad, entonces, me gusta, me gustan mis teléfonos, de tamaño teléfono, no de tamaño libreta, no, dos, es payaso, es media pulgada, media pulgada, pregúntale, y hay muchos, que consideran, que media pulgada, es una diferencia importante, bueno, yo, cambié el teléfono, porque, pero ahora ya salió, este tamaño, en la versión no pro, este año también, eso es un cambio importante, entonces, si te comprabas el pro max, solo por la pantalla, y no te interesaban, las cámaras, todo lo demás, ya hay una versión, más barata, de este tamaño de pantalla, dos, me gusta mi teléfono en negro, siempre, siempre lo he tenido en negro, dudo muchísimo, algún día tenerlo, en cualquier otro color, y tres, me gusta tenerlo sin funda, entonces, este, lo que sí, es que no puedo, con esta cosa, de que no puedo bajarle, el, la cantidad de memoria, que uso, o sea, me, me he debatido mucho, o sea, mi, mi, mi almacenamiento, de información, no, acá cuando, te vas a, espacio, en el iPhone, me dice, que, pues, prácticamente, o sea, casi, casi, todo es, de, de aplicaciones, y, de esas aplicaciones, pues, WhatsApp ocupa todo, no, las grabaciones de audio, Motive Audio, que es la, la aplicación de Shure, o sea, fíjate, mi WhatsApp usa 6 gigas, y Motive usa 14, ¿no? Porque, pues, grabó, grabó todos los videos de Horizonte 1, todo, y luego los puedo borrar y demás, pero aún así, aún si le quitara yo esas, esos 14 gigabytes, pues, me dice que de, de apps, utilizo, casi 100 gigabytes, y, y este tiene una memoria de 128, entonces, ando ahí en el ranguito, entonces, ahora que voy a comprar. ¿Cuántas aplicaciones tienes, Rafa? Pues, esa es justamente mi pregunta, ¿no? Pero, este. ¿Cuántos tengo? ¿Cuánto usas ahí en, eh, ¿dónde está esto general? Ya estamos aquí, este. Sí, pero pues se vale. Pero pues, para eso existe el podcast, pues. No, no como cuando me invitan. En el podcast estas cosas van a estar editadas. No creo. ¿No? No como cuando voy ahí a la, a la televisión, que me dicen, doctor, queremos platicar todo lo importante del suicidio, tiene un minuto y veintidós segundos. Ah. Nada como tener un podcast, porque ahí sí te dejan expresarte. Está calculando, ahorita les digo. Ajá. Pero bueno, me voy a comprar el siguiente, ¿no? No el de 128, sino el que es dos cincuenta y seis. Este, voy a comprar el iPhone 14, porque evidentemente, pues las fotos, los videos, lo que sea que esté grabando y usando, se irá haciendo más grande, pero, pero le pega a mi ego minimalista. O sea, yo, yo siento que podría quedarme con muy poquitas cosas y no he logrado entender cómo disminuir mi, mi almacenamiento de información en el iPhone. Ah, lo que pasa es que apps cuenta, cuenta los datos, mismos datos de la app, pues. O sea, si, si WhatsApp usa 17 gigas, eso cuenta a tus gigas totales. Sí, pero, sí. Llegó casi a 100, cuando 14 es por mucho mi aplicación más grandota. Siento que ahí debo de poder disminuir un montón de cosas. ¿Tú cuánto usas de memoria? Yo tengo 91 de 128 utilizados en este momento, de los cuales 17 son WhatsApp. ¿Ves por qué odio WhatsApp? Te odio. Y 16 son mi iCloud Drive, que, que es como Dropbox. Entonces, eso con un clic lo puedo. Desaparecer. Quitar. Y de ahí, pues, Audible con 3 gigas, porque, pues, como son audiolibros, son archivos muy grandes. Y los traes descargados. Yo, por ejemplo. Y los traigo descargados algunos, ¿no? Sí, esas cosas, por ejemplo, algo que ya no estoy haciendo es descargar en automático episodios de podcast de las cosas que yo escucho, sino que ya si específicamente va a ser, va a salir a algún lado, descargo 4 episodios. Pero ya no se me acumulan 36 episodios descargados, porque todo el mundo está subiendo contenido y tal, porque normalmente estoy aquí conectado al Wi-Fi, entonces no le veo sentido. Pero bueno, me compraré el iPhone en negro, con capacidad de 256, sin ninguna otra cosa. Yo no compro fundas, yo no compro nada más, y soy muy feliz con mi iPhone así. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues este, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Pepe. Bye, bye. Bye. Adiós.